Aquí un romántico, lo que nos cuesta decir lo que sentimos es cuando nos enamoramos, vamos a hacer un esfuerzo y jajajaja Un caminito yo seguí a tus huellas, le pregunté hasta el viento que donde estaba ella, ese caminito me llevó a tu corazón y fue grande la impresión porque le faltaba amor Y también estamos aquí en Sismo Music trabajando en el video Si Existe el Amor con Blacky, el arquitecto mi gente, pronto por YouTube, por todas las redes sociales, internet, el video Si Existe el Amor, se lo pueden Muy pendientes a las que nos siguen por Facebook, muy pronto Si Existe el Amor con Blacky, Sismo Music, bla, más nada, si en el sueño